Nuestros 48 años, sin lugar a dudas, implican celebrar todo lo que hemos avanzado en estos años, en democratizar el conocimiento como bien público, en democratizar los distintos espacios de nuestra universidad, en haber sincerado y transparentado la realidad en la que nosotros tenemos como universidad, pero también satisfecho por todo el crecimiento que tiene hoy la UNLAR en todo el territorio riojano, que abre las puertas para que vengan jóvenes de provincias vecinas y hermanos y hermanas de Latinoamérica. También es una celebración que nos permite encontrarnos en una situación adversa, compleja, presupuestariamente, donde seguimos luchando y defendiendo el presupuesto que nos merecemos, porque ese presupuesto es para el bienestar de nuestros estudiantes, nuestra comunidad universitaria, de las obras que todavía no pudimos garantizar con presupuesto nacional en nuestra universidad, de los fondos que necesitamos para mejorar ciencia, tecnología, algunas carreras que están en proceso de acreditación, además de las obras que necesitamos para el interior. Llamarme en el saludo a toda la comunidad universitaria, por supuesto al rector, vice-rector, decanos, profesores que están hoy en su día también, fundamentalmente con el agradecimiento de ser un hijo que ha estudiado acá en esta casa, mis hijos también han estudiado, como los hijos de los trabajadores. Desgraciadamente el día de ayer han sido nuevamente presentados por este gobierno, un presupuesto donde ni los rectores ni los gobernadores hemos sido convocados para realizarlo. Y nos parece importante que la universidad que ha abierto sus puertas, que se ha volcado con todas sus actividades áulicas y también de extensión, una integración con la comunidad, una interacción con los gobiernos locales, para que en definitiva toda la sociedad comprenda que tenemos que ser partícipes de las políticas que se vienen para lograr una educación de calidad, para lograr una educación gratuita y que de alguna manera eso se vuelque en servicios después de aquellos que regresamos. A pesar de esas adversidades, nosotros no resignamos nuestros proyectos y nuestras propuestas que venimos desarrollando día a día. Y no resignamos todos aquellos avances, miradas que nosotros tenemos para una sociedad del futuro, para pensar las profesiones de los jóvenes en un futuro y pensar también las condiciones de empleo que tienen que tener nuestros graduados en los próximos años.